Bien mis amigos, pues continuamos con más dibujos y esta vez voy a hacer un barco, si, he visto que también me han pedido que haga un barco y lo voy a hacer, empecemos con el barco más sencillo que puede sucederse así y esto es así de fácil, bueno normalmente cuando vamos a algún lugar y les piden que hagamos un dibujo, sobre todo los niños, les piden que hagan un barquito para entretenerse y colorearlo entonces lo más normal en un kinder es que hagan así, una línea grande, otra por acá y otra así, lo están viendo? va, enseguida le hacen esto, pues como han visto en la televisión, diferentes barcos normalmente lo vinculan a esto, a esto se resume como lo ve un niño de kinder yo de hecho lo estoy haciendo con círculos así, obviamente mejor salen un poco mejor, pero si nos vamos dando cuenta de todo esto es que así un niño se lo imagina va, esto es para empezar, en un nivel kinder, haciendo un dibujo nivel kinder de un barco como la ve, y posiblemente el niño le haga también esto, y le haga la ancla ajá, se ve como una boquita pero no lo es, y enseguida igual le pueden poner hasta el humito así, en algunos casos si lo hacen en una gran mayoría, pues porque así lo vinculan y que tal? por de ellos un pequeño barquito nivel kinder para todos ustedes, taran vamonos rikis ya saben lo que tienen que hacer, vienen muchos rikis vamos a ver